Sí, no, súper padre, desde que me llegó como la psicología y los nuevos capítulos, dije que sí, no, o sea, yo ni sabía quién iba a estar, no sabía nada, me encantó, me sentí muy identificada, creo que es el primer personaje que es muy parecido a mí en su vida y cómo es y cómo enfrenta las cosas, o sea, no tanto de que haya vivido exactamente lo mismo, de que sus papás o hija única o tal, pero sí la forma de ser es muy parecida, o sea, me siento muy identificada y ojalá que también en casa el público se identifique con las situaciones que va a estar viviendo Paloma. Creo que representas a varios que pensamos que en el amor estamos alados, así como lo veíamos en el tráiler. Sí, justo es eso, creo que lo divertido y lo, bueno, lo un poco cómico de esto es que ella no se da cuenta, o sea, de verdad no sabe qué es lo que sucede y más que nada lo que a mí me gustaría como que se pudiera llegar a entender en algún momento es que es responsabilidad, ¿no? Más que culpa, quitarle esa como connotación negativa y es qué puedo hacer yo para cambiar las situaciones, tanto yo, en el caso Paloma, como las otras personas, ¿no? O sea, no solo echar culpa al otro de es que por culpa de mis papás soy así o culpa del novio soy así, o sea, es decir, no, cada quien tiene su responsabilidad, tiene que liberarse, ¿no? Vencer esas culpas y pues seguir avanzando y seguir creciendo. ¿Y Claudia tiene alguna culpa que vencer? Pues he tenido muchas, ¿no? Y van cambiando yo creo, pero sí, creo que lo único que puedo decir como, ay, me puedo perder como compromisos familiares o de mis seres queridos importantes, pero por estar trabajando, pero al final es lo que amo y creo que esos son los únicos momentos en que digo, ay, me siento mal, tal, pero en realidad lo demás no. Claudia, ¿cómo vencer la culpa? Yo creo que lo que hice desde un inicio con este papel es informarme mucho, a mí me gusta mucho leer, ¿no? Documentarme qué es la culpa y lo que pude descubrir es que el miedo y la culpa están de un lado, el lado negativo, obviamente la oscuridad y del lado opuesto está el amor, que es la luz, entonces, pues a mí no me gusta, a mí Claudia no me gusta estar de ese lado, ¿no? O sea, con miedos y culpas para vencerlos, pues hay que estar todo el tiempo del lado del amor y buscar eso, ¿no? O sea, buscar ser felices, buscar compartir esa felicidad con la gente que te rodea, ¿no? O sea, quizás no podemos cambiar el mundo o que hasta acabe, pues ahora sí que las guerras y tal, pero sí podemos mejorar o hacer un lugar de paz, ¿no? O armonía donde estamos, donde nos cruzamos durante todo nuestro, a diario y eso es lo que yo intento hacer. ¿Qué significa vencer la culpa en tu vida? Es mucha librería, creo que estoy súper contenta, estoy también aprendiendo a no ser tan aprendiziva a la hora de trabajar porque yo soy súper metódica, súper cuadrada y estructurada, ¿no? Entonces, pues hay días que no hice como, por ejemplo, ¿no? El análisis porque ya no me dio tiempo y tal y pues estoy aprendiendo a hacerlo, ¿no? Y tampoco está mal, o sea, es otra forma de trabajar que estoy aprendiendo y me encanta el equipo que hicimos, creo que cada quien en su personaje está increíble, está súper, súper bien escogido y pues ya vimos un poquito el tráiler que todas las historias me encantan. Claudia, dijiste hace poco que pensarías en la posibilidad de quizás congelar óvulos. ¿Crees que hace falta más cultura en México en cuanto a este tema con las mujeres que llegan a los 35 y pierden esperanza de quizás ser madre? Sí, creo que más que nada, pues no teníamos tanta información, ¿no? Inclusive yo hace pues un par de años no tenía ni idea y el punto ahorita gracias a las redes sociales y al internet, pues sí, tenemos la oportunidad de informarnos más y cada vez hay más centros donde lo puedes hacer y creo que es completamente válido siempre y cuando pues no interfieran tu salud, ¿no? O sea, es algo a favor de la ciencia y de la medicina y pues sí, estoy a favor de eso. Porque pues tú no tienes ningún tipo de presión, ningún tipo de apuro, ni mucho menos. Pues a mí nadie me presiona. A mí nadie me presiona. Ya si quiero yo pues lo haré, ¿no? O sea, en algún momento y pues sí, cuando tenga que ser. También me gusta planificar las cosas, entonces ya sabes que este trabajo es muy demandante y pues hay que acomodarlo porque pues tienes que estar en todos los aspectos. Muchas gracias. Muchas gracias.